Continúa la ofensiva de nuestra fuerza pública contra las disidencias de las Farc. Fue capturado, alias Parvas o el Mono, responsable del atentado terrorista en Granada Meta contra el batallón Pantano de Vargas. Este hecho había dejado la muerte de uno de nuestros soldados héroes de la patria y también de un civil y unos soldados heridos. Continúa así el trabajo, la dedicación y el compromiso de garantizar seguridad y de llevar a la justicia y de capturar en este caso a los principales responsables de estos atentados que tanto afectan la seguridad y la tranquilidad de los colombianos.